Y solamente pedirle al órgano electoral que es su responsabilidad y que es parte de su trabajo, hacer que las cosas se hagan bien. No pedimos más, sabemos el límite que tienen ustedes, además también las consignas que así les dictan quienes los llevaron a este órgano. Les pedimos por el respeto a Oaxaca, por el respeto a los ciudadanos, una mínima actitud ética. No les pedimos más, solamente en cumplimiento de esto, que ustedes actúen en apego a la ética. No somos ingenuos del papel que ustedes representan. Sin embargo, el pueblo de Oaxaca les va a dejar en duda su responsabilidad si ustedes lo cumplen cabalmente.